Scrum Primeramente, Scrum Es una metodología que nos sirve para Administrar proyectos de software El origen es de 1986 Y viene a partir de la parte Del juego de Routdick Ahí es donde Ahí es donde principalmente se maneja Todo esto ¿Están seguros que los que están en línea Se están viendo? Sí, sí, sí A ver, ¿qué ven? La presentación Sí, el texto Bueno Ahora Aquí es donde viene explicado Que es la parte del Routdick Pero creo que no van a poner atención Están muy ocupados ¿Verdad? Sí, mira, no creo que les interese No sé, creo que no les interesa No, creo que no Así que Primeramente Antes del video Y de la perversión de algunos ¿Qué es lo que pasa con la metodología de Scrum? Scrum está pensada principalmente Otra vez Es el trabajo en equipo A diferencia de XP En XP En XP principalmente era Tener un acompañamiento por parte del cliente En Scrum No es tan necesario que esté el cliente acompañándonos Pero sí debe de tener Cierta responsabilidad ¿Verdad? Entonces Scrum Viene por parte de toda la parte De Alcanzar El Scrum En Rupi Así que Aquí es donde viene la diferencia Miren, por parte de AX Pero no creo que les importe No, solamente no sé por qué hicieron este video El objetivo del juego Es que dos equipos Llegan de juego mítico y de acuerdo con las reglas del deporte Traslade Pase Patee Y apoye la pelota en el suelo Marcando la mayor cantidad de puntos posible La amplia variedad de habilidades necesarias para el juego Llegan la oportunidad de participar A personas de todo tipo Tamaños Y actitudes Un cambio ocurre cuando el jugador que llega a la pelota Es bloqueado y tirado al cero Un plan Se forma cuando los jugadores de ambos equipos se agrupan ¿Qué dijo que era? De verdad que no lo entendemos De verdad que Pueden que sus cabezas queden enrelazadas El medio es plan Debe arrojar la pelota Imprimiendo en cierta velocidad Un line-out Es formado por dos líneas de jugadores Y una visión al que arroja la pelota Para atrapar la pelota Los jugadores quieren sujetar a uno de ellos Y levantarlo Pelígono Los jugadores vacían cuando los o más participantes Avanzan por sobre la pelota con sus pies Para tratar de ganar posición de la misma Ningún jugador quiere avanzarse cayendo sobre atrás Cuando el costador de la pelota es interceptado por un ponente Y un compañero de equipo lo sujeta inclinando su CPI Se forma en un gol Luego de 80 minutos de juego Gana el equipo que ha obtenido mayor pelaje Crévenlo Está bueno Ahora Aunque no lo crean Todo eso Lo llevaron a cabo para Una metodología ¿Por qué? Eso es lo que te hace Y es en serio Ah, ¿verdad? Se acabo de hablar, ¿no? Pero es en serio O sea, realmente eso es lo que te hace Si agarras un libro Realmente eso te lo dice Si nos vamos a la realidad Muy pocas empresas realmente se Dan abrazos Y vamos a reunirnos en trabajo Y bla, bla, bla Pero cada uno de los elementos Si se lleva a cabo ¿Por qué? Tenemos el producto que es lo que nosotros queremos desarrollar Que todos ustedes ya saben que es lo que quieren desarrollar ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a los desarrolladores del producto Que son ustedes Que son ustedes Y por último Tenemos al stand Que es el trabajo en equipo Para ello Estos son los pasos que nosotros debemos de seguir Primero Debemos de tener el product backlog ¿Y qué era el product backlog? Toda la lista de requerimientos Completa Entonces se supone que ustedes Ya en este momento Ya deben de saber Más o menos Qué es lo que se necesita ¿Estamos de acuerdo? Ya deben de saber Cuáles son los requerimientos Que se van a empezar a desarrollar A partir de ahí Vamos a tener a los stakeholders ¿Qué son stakeholders? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué no se pagan bien en inglés? Ya me di cuenta ¿Y los que exentaron inglés? ¿Ahora ya nadie exenta inglés? Es un interesado Son todas las partes interesadas externas Al desarrollo del proyecto Puede ser el cliente Puede ser el representante del cliente Puede ser un gerente Puede ser cualquier persona Que esté interesada en el desarrollo Y de ahí se va a sacar Del Product Backlog Se va a crear el Product Owner El Product Owner No es otra cosa Más que Una lista De todas las necesidades primarias Que se tiene Ah, sí Pero al rato me desquito Ya tengo a la primera víctima Tú no te preocupes Tú no te preocupes Así me acabo Mañana que no tienen computador Es cuando me desquito Por eso Por eso Qué bueno que prestan Atención ahorita En el Product Owner Es donde van a venir Asociados una lista De todos los requerimientos Que son de primera necesidad ¿Qué es primera necesidad? Lo que debe estar De primera mano Porque vamos a tener Una Línea Muerta ¿Quién es la línea muerta? La deadline ¿Quién es? La fecha de entrega La fecha de entrega Entonces A partir de ello Se va a especificar Un primer sprint Un primer sprint Es una unidad de medida Para poder desarrollar Un incremento De funcionalidad El sprint Puede venir desarrollado Principalmente En la siguiente interacción Para la planeación Se tiene que especificar Lo que ya saben hacer Planeación Análisis Diseño Desarrollo Pruebas De toda una Funcionalidad Entonces Si mi primer sprint Trata Sobre un módulo Que tiene que ver Con cobranza Es sacar Todo el módulo De cobranza En un primer sprint Entonces A partir del Product Packlock Se divide En un primer sprint Que se planea Con el equipo Todo el equipo Los analistas Los desarrolladores Los diseñadores Y los testes Se reúnen Y ahí es donde venía Lo del video De que se agarran De las manitas A partir de ello Empieza Que la duración Máxima De un sprint Va a ser De un mes Y la duración Mínima De un sprint Es una semana Entonces Puedes tener Sprint De 15 días Pero no Más de un mes Entonces Hay que empezar A planear Cómo va a ser Esa parte Interactiva Incremental Y Sobre todo Que se cumpla Con la funcionalidad Establecida A partir de ahí Cuántos sprints Se necesiten Para llegar A cada uno De los requerimientos Ya depende De las necesidades Del proyecto De la expertise De los Desarrolladores Y de la estrategia De trabajo Y a partir de ahí Existen Ceremonias Una ceremonia Es una reunión Y tenemos Una reunión Para el refinamiento De los requerimientos Y una reunión Que se lleva A diario Ustedes ya hicieron Las daily En xp Aquí se vuelven A repetir Pero lo que hace falta Son las de refinamiento ¿Qué es un refinamiento? ¿A qué le suena? Ver los detalles Del producto Entonces Si hay una funcionalidad Que no sé De qué trata Si hay un proceso Que no sé De dónde viene Si hay un elemento Que no está especificado Ahí es donde Se hace el refinamiento Exactamente Entonces En cada sprint Se tiene una primera ceremonia De presentación Del sprint Cuáles son Cuáles son los alcances Del sprint Que es lo que se va A necesitar Cómo son los tiempos Del desarrollo Y cuándo van a hacer las daily Y cuándo van a hacer las daily Las daily se llevan Durante todo el sprint Una vez al día Y otra vez Volvamos a la misma Máximo 15 minutos En el refinamiento Existe Después de la primera entrega Para saber Qué es lo que hay que cambiar Para después Hacer el segundo sprint Y se repite De nuevo El proceso Exacto Roles Product owner Es el representante Del cliente Y es el responsable De obtener El mejor resultado Del producto Y del software Ya que el será Quien acepte El trabajo realizado Regularmente Esta persona Forma parte De la empresa Entonces Los equipos Que tienen un cliente Levanten la mano O nadie tiene cliente Pues necesitan Un product owner Así que para mañana Necesito saber Quien va a ser Su product owner Porque esa persona Es un representante Del cliente Que nos va a decir Si está bien O está mal Y los que no tienen cliente No se preocupen Voy a ser yo Luego Scrum Master Es la persona Que conoce De detalle La metodología Su papel Es fundamental Ya quien es Quien guía Al equipo Eliminando Los obstáculos Ojo El Scrum Master No es un programador No es un diseñador No es un tester Y muchas veces Ni siquiera sabe programar Y es en serio ¿Por qué? Aquí lo dice Impide que los alcances De los objetivos Planteados Cabe aclarar Que su papel No es ser líder Solamente hará Que la regla Si el proceso Se cumpla Es un facilitador Tiene que ser Una persona Que sepa Negociar ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Porque hay muchas veces Donde ustedes El Scrum es demasiado Alto Es un alcance Muy elevado Y no se va a lograr Entonces Tienes que negociar Con el cliente Que no se va a lograr Entonces Él es el que Te va a estar apoyando Para Que si se puede Que no se puede Y mitigar Los daños Si existe Alguna aspereza Algún roce Es el encargado De resolver Esos diálogos Si existe Algún problema Con el equipo Él es el encargado De escuchar Y si puede Ser el mediador Por eso Un Scrum Master Es una persona Que va facilitando Y va guiando No es un programador No es un diseñador No es un tester No es un analista Ya es por fuera Entonces Ahí es donde Tal vez ustedes Si tengan O no Un negociador En su equipo Aquí lo interesante Es si lo tienen El equipo El Scrum Team Pues ya son Los que se encargan De desarrollar De analizar De testear De diseñar Y vean aquí Lo interesante Es un grupo De nueve Es el máximo Porque Los equipos No pueden ser Tan grandes Se vuelve Más caótico Están divididos Y subdivididos Y el propietario Del producto Es el representante Del cliente Ya Personas que no son Parte del proceso Usuarios Ya que son los Que van a usar El software No tienen Ninguna responsabilidad Los stakeholders Que son todas Las partes interesadas Pueden ser Proveedores Inversores Gerentes Patrocinadores No necesariamente Pero son personas Que tienen Información Muy valiosa Para el desarrollo Entonces Por ejemplo Un médico Para los que están Haciendo lab De médicos Es un stakeholder ¿Por qué? Porque conoce El proceso Un cocinero Un psicólogo Todos ellos Son Las partes Interesadas Porque tienen Información Sobre el proceso Pero no tienen Ninguna responsabilidad Del proyecto Exacto Product backlog Es la lista De los productos A realizar O sea Es un documento Por lo general En Excel Donde se lleva a cabo La metodología Del Scrum Y alista Todos los requerimientos Exacto El Scrum Backlog Es la lista Que divide Las funcionalidades Del Product Backlog En las tareas Necesarias Para construir Un incremento En el sistema Es decir Una parte Una parte completa Parecida Y el sprint Es la unidad Básica de desarrollo Es similar A una iteración Ya que la duración Es entre una semana Y a un mes Antes de comenzar Cada sprint Debe estar Para entregar Al usuario final Es decir La parte del doble Revisado En una sprint De iteración Potencialmente entregable Terminada Y probada Si no está probado No está terminado Así de sencillo ¿Dónde? Ya viste lo que pasa ¿No? Herramientas Que tienen dos gráficas Principales El Burnout Y el Burndown Que muestra La evolución Del desarrollo Cómo va incrementando Las funcionalidades Y cómo van Decrementando Las actividades Que quedan pendientes Mira un sprint Con Mona China Justo para ustedes Ah no Porque necesitan Waifus ¿Verdad? Pero es exactamente Lo mismo El Product Owner El Product Backlog La Planeación El Sprint La Drailing Y el Proceso Es facilísimo De entender Y aquí Ojo Algo que tienen Que tener Para mañana El Tiempo Real El Tiempo Real De Trabajo Es el Tiempo Efectivo Para realizar Un Trabajo Y se Mide En Horas O Días Y el Tiempo Teórico Es el Tiempo Necesario Para un Trabajo Bajo Condiciones Ideales Ya que no cuenta Ni Llamadas Ni Descansos Ni Reuniones Ni Investigaciones Lo Ideal Para Realizarlo Se Tiene Que Tener En Cuenta La Expectativa Contra La Realidad ¿Por qué? Porque se Tiene Que Ir Midiendo Qué Tanto Pudimos Realizar En Un Primer Incremento Puntos De Función O De Funcionalidad Es la Unidad De Medida Relativa Para Determinar La Cantidad De Trabajo Entonces Ya no estoy Midiendo La Funcionalidad Por el Escuerto Ya estoy Midiendo Por Funciones Realizadas Exacto La Estimación El Cálculo Del Escuerto Se Provide Necesario Para Desarrollar Una Funcionalidad La Estimación Puede Calcular Unidades Relativas Juntos De Función O Absolutas Que Es el Tiempo Teórico Velocidad Es la Cantidad Del Producto Construido En Un Spring Se Expresa Esa Es la Misma Unidad Y Hacia Punto De Función Horas O Días ¿Por qué? Porque se Tiene Que Estar Evaluando De Forma Constante Qué Tanto Se Pudo Producir En Qué Tiempo Son las métricas Y la velocidad relativa Cantidad de pulpa construida en una unidad de tiempo Por puntos de función Por semana Por horas O por día Ahora Para desarrollar el backlog Hay que tener Los detalles de las funcionalidades Y otra vez Aquí está como se hace Tienes todo el producto Haces Los sprints Lo integras con el equipo Haces las herramientas Necesarias para el desarrollo Lo metes en una interacción Que puede ser de una semana Máximo un mes Es lo mismo Y así es como se deja el incremento Por eso les digo O sea Siempre fíjense Y aquí está Máximo 30 días Cada 24 horas Exacto Y aquí está La ceremonia Las tres reuniones Primera reunión Que es la previa Que es la planificación Que es lo que vamos a hacer El día de mañana Y para eso Vamos a jugar Las cartas Exacto El plan En poque Entonces En la planificación Es previa al inicio Toma las prioridades Y las necesidades Y cómo van a ser Y se crea El Spring Backlog No, aquí es donde Ya empiezas a planear Por eso les dije Que van a jugar Luego la reunión diaria Es la que han estado haciendo Que es de máximo 15 minutos ¿Sí? Se reúnen los integrantes Y se va actualizando El Spring Backlog Para que todos sepamos Cómo vamos El avance Del proyecto Y por último La revisión Que puede durar Máximo Cuatro horas Directamente con Y dice Cámbiame esto Cámbiame esto Esto está bien Esto no lo quiero Exacto Y aquí es donde Ya les voy a pedir Ya una presentación Ya de su proyecto Las nuevas funcionalidades Y que me muestren Que el sistema Hace lo que tiene que hacer No, nada más ¿Qué está haciendo Hasta este momento? ¿Qué hace falta? No se trata Porque es por eso Que dice Tengo cuatro Spring El primero trata de esto Exacto Porque si tú me dices ¿Cómo? ¿Por qué? No, o sea Tiene que haber Forzosamente Al menos No puede haber Pero O sea, no puede haber Tiene que haber Cuando menos Uno ¿Ven? Sencillísimo Así que ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a ocupar ahora El equipo 2 Y vamos a crear Otra carpeta Que se va a llamar Scrum Y adentro Van a crear El producto Recordemos que ustedes ya tuvieron Una primera experiencia Con XP Y hay quienes pudieron Terminar Y hay quienes no Entonces ¿Qué es lo que me deben De colocar? Aquí debe de venir La funcionalidad El módulo al que Pertenece La estimación Y obviamente De ahí salen las Historias de historias Pero hay otro tipo De formato Que es un poco Más dinámico Que lo vamos a ver El día miércoles Más corto Más corto Va a ser más corto Si te das cuenta La documentación Es mínima Exacto Eso es lo que debe de aparecer Entonces Por ejemplo La funcionalidad Vamos a suponer Que mi sistema Es de Un parking Que cobro Entonces Mi funcionalidad Sería Imprimir ticket Pero ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Con aplicación? Exacto Entonces es imprimir el ticket Porque se hace la solstitud del ticket La comprobación Del ticket Y obviamente el cobro del ticket Y por último Y por último Levantar plumas Es el mecanismo El mecanismo que se encarga de Dejarte entrar O salir Esas son las funcionalidades Pero cada funcionalidad Pero cada funcionalidad A qué módulo pertenece Y de ahí ¿Cuántas historias de usuario Van a tener? Porque por ejemplo Imprimir el ticket Tu historia de usuario Pues es la misma Que sería Consultar el estado del ticket ¿Estamos de acuerdo? Se guarda la base de datos La comprobación del ticket ¿Cómo lo puedo comprobar? Para poderlo comprobar Depende ¿De qué? Registrar Los datos Para el cobro Porque todavía no lo voy a cobrar Porque eso sería la Entrada Luego sería la lectura Del ticket Porque todo eso es lo que es el proceso Se lo imprimo Cuando yo lo meto Se ingresa Hay que Dar la lectura Y ahora sí Se hace la comprobación De Los datos Exacto Para hacer el cobro A partir de la comprobación Es Cobrar ticket Y se tiene que hacer también la La actualización de los estados Tiempo Tiempo De Salida Porque recuerda que No puede decirte cuando tú quieras Tienes un tiempo Entonces Eso hay que comprobarlo Levantar la pluma Levantar la pluma Tiene si es Levantar pluma De entrada Levantar pluma De comprobación De salida Y eso va a tener Más programación Exacto Exacto Cuando tú llegas A un estacionamiento Oprimes el botón Te entrega el ticket ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo Exacto 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 ¿Dudas? Sí, porque mañana vamos a jugar con esto. ¿Por qué? Porque es como lo vamos a estimar. ¿Ya en realidad? Así que, ¿tienen 10 minutos para tener este documento? Porque mañana van a jugar. Exacto. ¿Dudas? No, 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 no. No, 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 no Gracias.